Los personajes son la piedra angular de cualquier campaña de Call of Duty, son normalmente lo más épico y memorable de cada juego, por lo que hoy vamos a repasar al mejor personaje de cada Call of Duty, vamos a ir de campaña en campaña y vamos a quedarnos con el mejor personaje que nos haya preparado cada entrega, ya sea protagonista, personaje secundario, extra, personaje zombie, antagonista, el que sea. Así que espero ver sus opiniones abajo en los comentarios, cual es el mejor personaje de cada Call of Duty, y ya sin más, vamos con la lista. Empezamos como siempre en Call of Duty 4, un juego que la verdad y para sernos sinceros, pues nos vino muy cortos de personajes, hay muy pocos destacables, como personajes claro, pero aún con eso el Capitán Price es el mejor personaje de Call of Duty 4 de lejos, Es el personaje con más carisma, con más personalidad, con más fortaleza, con más trasfondo, es el tipo duro, pero al mismo tiempo el que se preocupa por nosotros, su historia con Sakaev en Pripyat, su ascenso de teniente a Capitán, o sea, es un personaje muy bien construido, que si bien no tiene nada de desarrollo, es tan sólido que es sin dudas el mejor. En World at War también vamos un tanto cortos de personajes, y como para no repetir, vamos a quedarnos con Roback, un personaje verdaderamente sobresaliente, con un buen desarrollo, ya que en la campaña vemos como pasa de ser un sargento a ser prácticamente el Capitán de su unidad, Como en menos de 3 o 4 años pasa de ser un novato a un veterano, tiene personalidad, tiene carisma, y dependiendo de nuestras decisiones puede tener una muerte muy cruda, que marca perfectamente los horrores de la guerra, de esta guerra, por lo que para mi, Roback es lo mejor que hay en World at War. En Modern Warfare 2, quizás primera sorpresa, me quedaré con el General Shepard, para mi ampliamente el mejor personaje, pero de lejos, es un villano con mucho trasfondo, con el que hasta cierto punto se puede empatizar, pero que no deja de ser un puto loco que quiere conquistar el planeta. Como puntos aparte, tenemos que, es el primer, y creo, único villano de la saga, que es estadounidense, nos hace una de las mejores traiciones en la historia, no de la saga, sino del videojuego en general, y es verdad que pudo tener mayor participación, pero lo que hizo Shepard, lo hizo a la perfección, por eso Shepard es de los villanos más icónicos de toda la saga, y para mi, el mejor de Modern Warfare 2. En Black Ops 1, creo que la elección estaba para todos más que clara, Víctor Reznov es de lejos el mejor personaje de Black Ops, y está cerca de ser el mejor personaje de la saga, lo tiene todo, un pasado muy trágico, un arco de personaje brutal, en el que pasa de ser un verdadero héroe de guerra, a una rata atrapada en un gulag. Lo increíble es como moviliza toda la historia del juego para cumplir sus intereses personales, todo es para cumplir sus objetivos, para cumplir con su venganza, es un tipo al que no le importa el mundo, no le importa nada, y es genial porque normalmente estos personajes solo piensan en el bien común y en los demás, y es interesante tener a alguien egoísta, alguien egocéntrico, que sea una persona al fin y al cabo, que se centra en sus intereses, eso es lo que adoro de Víctor Reznov, que es una persona muy humana, además de sus brutales frases y escenas que quedan para la historia, por todo eso y más, tengo que poner a Reznov como el mejor personaje de este juego, de lejos. Llegamos a Modern Warfare 3, donde tenemos muchos personajes que pudieron ocupar este lugar, así que como para no repetir, con el Capitán Price me quedaré con Yuri, un personaje que fue introducido a última hora, que nos rushearon mucho su contexto, básicamente en una cinemática, nos dieron todo su trasfondo, y si, yo hubiera preferido que fuera algo más lento, pero está bien, tiene un gran trasfondo, muy apegado al del villano principal de la entrega, con ideales, con un tipo de arco de redención, en el que al final, se sacrifica para salvar al Capitán Price, un muy buen personaje, al que me hubiera gustado mucho ver en otra entrega, o más en esta entrega, pero para mí, es el mejor del juego. Llegamos a Black Ops 2, y aquí, créanme que pensé en darle el título de mejor personaje a Raúl Menéndez, créanme, pero encontré un personaje mejor, el bueno de Frank Woods, un personaje que supo salirse de su papel, para darnos a un tipo muchísimo más complejo, evolucionó, de ser el típico amigo, con mucho carisma, personaje de apoyo, secundario, y esto, a ser un hombre realmente humano, muy real, con ganas de venganza, que se llevó por delante a inocentes, y que al final, recibió un castigo brutal, que lo sometió a un infierno en vida durante muchos años, siendo derrotado, quedando lisiado, y conviviendo con la idea de que asesinó a su mejor amigo, y prácticamente hermano, un personaje demasiado trágico, que tuvo una vida muy dura, y que diferente del otro tipo al que quería poner aquí, no se convirtió en una caricatura de sí mismo, se mantuvo sólido, y nos entregó, a uno de los mejores personajes, con de los mejores arcos de desarrollo del anime, prácticamente, en Call of Duty Ghost, tuvimos varios personajes, que podríamos elegir como el mejor, pero yo me quedaré con Heshoe Walker, el indudable personaje principal de esta entrega, que desarrolla una relación genial con su hermano Logan, con su padre, que tiene desarrollo, vemos como se introduce a los Ghost, como su conflicto con Rourke, pasa a ser algo mucho más personal, como sufre mucho con la pérdida de su padre, claro, y como lo da todo para acabar con Rourke, todo esto para que al final, fracasar, y ver como ese desgraciado se llevó a su hermano, Dios, tremendo personaje, nos dieron en el gran Heshoe Walker, que claramente merecía un juego en el que él fuera el protagonista, ojalá algún día se le haga justicia a este gran personaje. Llegamos a Advanced Warfare, donde claramente tenemos que quedarnos con Jonathan Irons, como el mejor personaje, un tipo que, diferente de Menéndez, no se convirtió en una caricatura de sí mismo, murió bajo su ley, respetando sus principios. Irons nos presenta un tipo afable, muy amigable, con el que quieres llevarte bien, como un padre para los personajes, pero que tiene un objetivo claro, un objetivo que trasciende a sus intereses personales, uno que puede ser muy polémico, no a muchos les gustará, pero que es válido y comprensible, y que se muestra con hechos, con factos. Un villano humano, mucho, que claramente tiene sus tendencias narcisistas y dictatoriales, sí, pero que no por eso deja de ser un tipo complejo, al que hubiéramos querido ver más que con lo que hizo, pero con lo que nos mostró, le basta para darnos el que para mí, es el mejor villano de toda la saga, y el mejor personaje indudable de esta entrega. Ahora de Black Ops 3, un juego complicado, porque muchas veces no sabemos quién es quién, está la historia alterna y todo esto, pero si nos quedamos con los sucesos canónicos, y con la historia real, yo me quedaré con el personaje del jugador, y me explico, el personaje del jugador empieza como un don nadie, alguien del equipo de Hendrix, alguien normal, que no es nadie, básicamente, y que luego queda completamente abandonado de la mano de Dios, porque lo desmiembran de manera brutal, Corvus lo asesina mientras está en su DNI, y luego es un lío brutal, que luego se resuelve de la mejor manera, porque el jugador vive una vida que no era suya, pero la vivió como nadie, se la gozó, tanto así que al final decidió dar la vida por Taylor, porque el jugador entendió el valor de la vida, y le dio una oportunidad a Taylor de seguirla viviendo, porque el jugador estaba condenado a morir, sí, pero si iba a morir, iba a morir siendo alguien, y lo iba a hacer siendo especial para alguien, una locura de personaje, demasiado Blade Runner, demasiado cine, y lógicamente el mejor personaje de esta entrega. En Infinite Warfare tuvimos al que es de lejos el mejor protagonista de Call of Duty de todos los tiempos, pero de lejos además, el más humano, Nick Regis, el que atraviesa por un mejor desarrollo de personaje, que se ve superado por el conflicto, que a veces no sabe cómo anteponerse a las situaciones, pero que se apoya en sus seres amados para lograr vencer al mal, y termina dándolo todo por los suyos, para al final morir tristemente sin ver el final de la guerra que tanto peleó por ver acabar, pero sabiendo que puso a salvo a los que le importan, un personaje increíble con el que todos nos podemos identificar, y como dije, tremendamente humano, sin dudas, de lo mejor. En World War II encontramos a Red Daniels, un personaje que se parece mucho al bueno de Regis, un personaje humano, que se ve muy superado otra vez por su conflicto, y que por lo tanto, se centra en sus amigos más cercanos, un personaje con un gran desarrollo, con una gran historia de fondo, y básicamente él es el centro de su historia, con grandes interacciones, grandes momentos, y que claro, es el mejor personaje de su respectivo juego. En Modern Warfare tenemos un abanico de personajes muy amplio, pero dentro de todos esos, para mí el que más destaca, el mejor de todos, es el Capitán Price. Sí, sé que no tiene la misma evolución, la misma historia, el mismo trasfondo de personajes como Pharah, o incluso gas, pero lo que te aporta el Capitán, en términos de carisma, en términos de solvencia, y en términos de brutalidad, no lo hace ningún otro. Se carga al hombro gran parte de la historia, y la resuelve mostrando muchísima experiencia, sabiduría y brutalidad. Este Price es como la versión definitiva del Capitán Price, con todas sus grandes virtudes, y con todos los aspectos más grises de su personalidad, llevados al límite, y sin duda, lo mejor que este Modern Warfare tuvo para entregar. En Black Ops Cold War tenemos también muchos personajes, varios que podrían tener el título del mejor personaje, pero creo que todos sabemos que ese título le pertenece a Russell Adler, un personaje que sí, no tiene prácticamente ningún trasfondo, no se nos cuenta nada sobre él, pero tiene una personalidad y un carisma tan arrolladores, que se roban todos los reflectores de esta campaña, es básicamente un Capitán Price estilo Black Ops, como les digo, no hay mucho trasfondo, no conocemos nunca sus motivaciones, apenas vemos que tiene una brújula moral un tanto gris, pero como les digo, es un tipo que impone respeto, es una locura, es un tipo al que siempre quiere seguir, es muy magnético, y para mí es lo mejor que tuvo este Black Ops Cold War, por su historia y su relación con Belle. En Vanguard creo que tampoco tenemos muchas dudas, Polina Petrova es el mejor personaje, y no era muy difícil, pero es un muy buen personaje en líneas generales, con un pasado que se plantea muy bien, que nos deja ver cómo era su vida antes de que acabaran con su ciudad, luego vemos cómo se transforma, cómo batalla, cómo pierde a todos los seres a los que ama, vemos cómo va evolucionando, y cómo se hace cada vez mejor personaje, un tanto trágico, y está bien, quizás es el más edgy de todos los que tenemos en la lista, pero está bastante bien el personaje de Polina. Y terminamos con Modern Warfare 2, donde dudé mucho sobre a quién poner aquí, pero me quedaré con el bueno de Ghost. En este Modern Warfare 2, Ghost es la mezcla de lo mejor, es un tipo al que entendemos sobre su pasado trágico, conocemos mucho sobre su personalidad tremendamente fría, pero al mismo tiempo tiene cierto encanto, tiene cierta personalidad magnética también. No es que derroche un carisma brutal, pero tiene algo que a todos nos gusta, y para rematar, tiene desarrollo de personaje, viéndose reflejado esto en su relación con el bueno de Soap, con quien al inicio se muestra bastante repelente, y termina preocupándose mucho por él, mostrando su lado más humano. Lo tiene todo este Ghost, y pese a que tengamos también a Price y Alejandro por ahí, Ghost es el mejor personaje de Modern Warfare 2. Y bueno amigos, esos fueron para mí el mejor personaje de cada Call of Duty, es una lista muy personal, que se basa mucho en mis gustos, por lo que espero que me dejen abajo en los comentarios, sus conclusiones, que me digan qué opinan para ustedes, cuál es el mejor personaje de cada Call of Duty, o simplemente, cuál es su personaje favorito de Call of Duty en general, ya sea héroe o villano, prota o personaje secundario, lo que sea, saben que siempre me gusta mucho leerlos, también recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho, a que el canal siga creciendo, y ya sin más, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!